Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y si te suscribís, no se te velan los rollos. Antes que nada, perdón por el retraso de este video que ustedes ya habían votado que querían, pero la verdad que este canal más que nada surgió como una manera de no volverme loca durante el aislamiento y la verdad que ahora con la flexibilización de la cuarentena acá en Argentina, como que me vi un poco más tentada de estar en el exterior, de salir a andar un poco en bicicleta, de ir a la peluquería, si bien como que esperaba verme como Matilda y me terminé viendo como Etna. Así que me van a ver mucho con pinchitas hasta que me crezca un poco más el pelo. En fin, rollos vencidos. Yo ya había escrito sobre el tema en mi blog, así que esto medio que sería como un video sobre ese post. Hoy vamos a ver todo lo que querían ver. Cómo usarlos y exponerlos, cómo se revelan, qué efectos visuales producen, las razones para usar rollos vencidos, qué rollos se pueden usar vencidos, cuál es el límite más o menos para que un rollo vencido sirva y consideraciones a tener en cuenta al momento de comprarlos y almacenarlos. Así que un montón, quédense. Vamos a arrancar por lo que son los efectos visuales porque siento que hay que definir qué hay que esperar de estos rollos. Los rollos vencidos no son para perfeccionistas porque tienen como efectos medios aleatorios y mucha inestabilidad. En general van a ver más grano, como esta foto de acá, variación de colores, principalmente un dominante de verde o de magenta, como en la foto de acá, menos saturación, menos contraste, como fotos más bien lavadas, como en la foto de acá, y alguna que otra filtración de luz que terminan como produciendo ese tipo de llamaradas en la foto. ¿Cómo? En la foto de acá. Entonces ya habiendo definido los efectos y las expectativas, por ahí podés decir, la verdad que no me interesa demasiado. Pero déjame que te mencione un par de razones por las que seguramente te puede llegar a interesar usar rollos vencidos. Primero que nada, la plata. Los rollos nuevos son caros, o al menos más caros que lo que podés conseguir un rollo vencido. Entonces por ahí, si estás corto de plata, te puede llegar a servir comprar de este tipo de rollos. Dos, viene en ideal si tenés que probar una cámara. Si no sabés si la cámara por ahí tiene filtraciones de luz, o si querés ver cómo funciona, le pones un rollo vencido y no vas a estar arriesgando tanto. Tres, por diversión. Como habíamos dicho, los efectos son muy aleatorios, así que si querés sacar un rollo y tener como esos efectos típicos de lomografía, entonces seguro no te vas a arrepentir. Y cuarto, un poco parecido a lo tercero, también por efectos visuales. Quizás realmente estás fuera de lo que es la diversión, estás realmente buscando ese tipo de efectos. Entonces ahora sí, ¿no? ¿Qué tipo de rollos se pueden usar vencidos? Y la realidad es que todos. Color, blanco y negro, cine, diapositiva. Pero por ahí el blanco y negro es la opción más segura porque se bancan todas. Principalmente también lo que es el paso del tiempo. Lo que es color, cine, diapositiva, quizás son un poco más delicados. ¿Y cuánto tiempo es demasiado tiempo para que un rollo esté vencido? Lo que se dice es que la fecha de vencimiento de un rollo es estimativa y hasta algo mentirosa. Un rollo vencido dentro de los últimos siete años es perfectamente usable. Recién después de como siete, diez años vencidos, deberíamos empezar a aplicar determinadas especificaciones al rollo. Que ahora, más adelante en el video, voy a explicar que vence. Usualmente, por precaución, no se recomienda usar rollos que estén vencidos hace más de 20 años. Pero como yo siempre digo, cada persona hace lo que quiere. La fotografía es un arte. Así que si te llegó un rollo de 1980 y querés probar, probalo. Y si querés, mandame las fotos que me gustaría ver los resultados. Entonces encontraste una página que vende rollos vencidos o alguien que vende rollos vencidos, te cierra el precio. Pero hay algo más que deberías tener en cuenta y es cómo estuvieron almacenados esos rollos. No es lo mismo un rollo que estuvo almacenado durante 10 años a temperatura ambiente que un rollo que por ahí estuvo almacenado en una heladera o un rollo que estuvo al rayo del sol durante esos 10 años. Lo ideal antes de comprar sería si esta persona o esta empresa te puede responder ciertas preguntas. Como por ejemplo, si estuvieron almacenados en un lugar fresco y seco, si fueron sometidos como a variaciones muy bruscas de temperatura, si no son los primeros dueños de esos rollos, si ellos ya los habían comprado vencidos. Y si no, ¿dónde inicialmente los compraron? Porque no es lo mismo si los compraron de un local donde estuvieron expuestos al sol que si los compraron en un almacén donde la temperatura está regulada. Y por otro lado, ¿qué podés hacer vos para mantener bien esos rollos? Ya está, los compraste, los tenés en tu posesión, entonces acá lo que se recomienda es que siempre los mantengas en la heladera porque refrigerarlos ayuda a mantenerlos frescos, como pasa con la comida. Esto se puede aplicar tanto a rollos que hayas comprado nuevos como a rollos ahora que hayas comprado vencidos. Y también aplica tanto si los acabas de comprar como si los acabas de usar y por ahí no planeás revelarlos en el corto plazo. Pero no los congeles. Entonces ahora sí, quizás la principal razón por la que clickeaste en este video. ¿Cómo uso los rollos vencidos? Los rollos vencidos siempre los vamos a tener que sobreexponer porque al estar vencido, esto quiere decir que la emulsión se fue degradando con los años y entonces pierdes sensibilidad. Como pierdes sensibilidad, tenemos que darle más luz para compensar ese deterioro. Espero que se haya entendido. Yendo a la práctica, lo que tenemos que hacer es usar el rollos con un ISO menor de lo que correspondería. Esto es como lo opuesto al forzado. Y la elección de ese ISO que le vamos a aplicar va a depender de hace cuánto tiempo está vencido y también de cómo estuvo almacenado. Por lo general se dice que habría que restarle un punto de luz por cada 10 años que el rollo estuvo vencido. Pero bueno, esto de nuevo puede estar afectado por cómo el rollo estuvo almacenado. Les dejo por acá una tablita con más o menos una guía de cómo podrían elegir el ISO correcto. Entonces, por ejemplo, un rollo de ISO 400 vencido hace 7 años y almacenado correctamente lo vamos a poder usar en ISO 400. Si hubiera sido almacenado como dudosamente, quizás lo mejor sea usarlo en ISO 200. Si en cambio tuviéramos un rollo ISO 200 vencido hace 15 años, lo mejor sería usarlo en ISO 100, siempre y cuando sepamos que estuvo bien almacenado. Si tuviéramos dudas, podemos usarlo en ISO 50. Como ya ves, siempre se trata de bajarle el ISO. Por un lado, si tu cámara es automática, no lo vas a poder hacer porque las cámaras estas ya directamente identifican el ISO del rollo y van a disparar en ese ISO. Vas a necesitar una cámara que puedas elegirlo. Y por otro lado, tampoco te conviene comprar rollos vencidos donde el ISO ya de por sí sea bajo. Porque, por ejemplo, compras un rollo de ISO 50 vencido hace 15 años. Lo vas a tener que usar en ISO 25. Muchas cámaras ni siquiera tienen para elegir ISO 25 y aunque pudieras elegirlo, no sé qué tipo de foto vas a poder sacar. Probablemente largas exposiciones. Y por último, ¿cómo se revelan? Y acá en realidad la respuesta es se revelan normal. O sea, vos vas a elegir un ISO más bajo para ese rollo, pero cuando lo lleves a revelar al local o lo reveles por tu cuenta, vas a usarlo con valores normales. Porque entonces ahí lo que vamos a estar haciendo es sobre revelar el rollo. Y le vamos a estar compensando por toda esta luz que el rollo perdió al estar vencido. También leí sobre gente que usa proceso cruzado para revelar este tipo de rollos y que obtienen resultados interesantes. Así que se los comento, pero la verdad no tengo experiencia sobre el tema. Y eso fue todo por hoy de nuevo. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido. Espero que haya sido lo que esperaban. Y no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y darle me gusta porque cada me gusta es un rollo no velado. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.